A veces hay quienes que vienen desconsolado, afligido, enfermo Pero si usted y yo venimos sano y contento Contagiemos al que está a nuestro lado Y que él se sienta con ese gozo Y que él se sienta animado al salir de aquí Que no salga igual Pero si el que está a tu lado viene triste Y usted ahí se pone triste y está sano Entonces va a desanimar al que está a su lado Mejor gozémonos, alegrémonos Que estamos en presencia del Señor Ahora yo quiero que una su voz conmigo Y adoramos al Padre con todo el corazón diciendo Adorare, adorare Adorare, adorare Que no se sienta Tributare Pueblo suyo Chabal, 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 una vez más Chabal, 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 vamos Adorare Adorare Que se oiga hasta el cielo tu voz, vamos Adorare Adorare Si los ángeles le cantan a Dios allá en el cielo Nosotros aquí en la tierra también le cantamos al Padre Si los ángeles levantan ahí adoración allá en el cielo Señor también aquí hay un pueblo De San Pedro, Pocopilas Que levanta un altar de adoración Aquí hay un pueblo también que levanta en esa altar de adoración Hay algo tan impresionante en este lugar Y es tan hermoso que no podemos ver Pero cuando empiezas a abrir tu boca Empiezas a abrir tu corazón Empiezas a llenarte y empiezas a tocarte No importa si estás hasta allá atrás Esa presencia se mueve No importa si estás en tu departamento En tu carro, en tu negocio Había una mujer que me comentaba y me decía Yo recibí un milagro Viendo a través de mi televisión Yo estaba viendo como ustedes adoraban Como cantaban Y yo le dije al Señor Yo aquí en esta silla de ruedas Me tengo que levantar Yo aquí en esta silla de ruedas Voy a ver tu obra Voy a ver tu poder Y aquí Señor me tienes que levantar Y como a las doce de la mañana Aquella mujer sintió tan fuerte dentro de su corazón De ponerse de pie Poco a poco Se levantó y se levantó Cuando ya estaba parada Empezó a gritar A llorar Dice que su familia se levantaron Vinieron ahí a verla ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Tenía que pasar lo que tenía que pasar Sucedió el milagro En esta noche puede pasar lo que estabas esperando En esta noche En esta noche Si yo también soy el primer necesitado que estoy aquí Después de la pérdida Acostado Después de la pérdida Acostado bastante Tu fe se ha debilitado Te sientes cansada Te sientes agotado Te sientes desconsolado Yo no voy a regresar a casa Sin antes invitarte a este altar Que pasa cuando yo me levanto y paso en el altar Va a pasar como pasó conmigo Que un día yo quería cambiar y quería cambiar Pero yo sentía que no podía Hasta cuando yo escuchaba a los siervos que decían Pasen en el altar Yo hacía ese esfuerzo de pasar Yo quería que me hablaran Pero no había nada Pero lo que yo no sabía que cada vez que yo me levantaba y pasaba en el altar El Señor ahí Cada vez que yo pasaba el Señor ahí Obraba y obraba y obraba Hasta que llegó el tiempo de Él ¡Suscríbete! 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 Es normal Es normal O momento Que está Hasta Jesús Un día sintió el mismo dolor en su corazón Y empezó a llorar Entonces si hay alguien que te atienda Y te entiende Es Dios Entonces si hay alguien que conoce y sabe lo que estás viviendo Es Dios Entonces si hay alguien que aquí puede atenderte Y puede ayudarte Es Dios Entonces si hay alguien que te escucha Y comprende todo lo que anhelas dentro del corazón Es Dios Y este es el corazón que Dios busca Que sabe humillarse Que sabe arrodillarse El verdadero guerrero es aquel Que se omía delante del Padre Y no delante del problema No delante de las críticas No delante de la enfermedad ¿Sabes lo que Satanás espera? A que te humilles delante delante de él Pero en esta noche no te vas a humillar delante de Satanás En esta noche te estás humillando delante del Padre Y decirle Padre Sin ti no puedo hacer nada Hay tantas cosas Señor Que quiero contar Yo no sé qué está pasando con mi vida Ya no puedo llorar Ya no puedo llorar Ya no puedo ni ayudar Me siento tan solo en este dolor Hay tantas cosas Señor Que quiero contar Tienes que te ayudo Ayúdame 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 Necesito yo de ti Necesito yo de ti Necesito de ti Ayúdame 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 Necesito yo de ti Necesito de tu presencia No solo los que están aquí adelante Todos los que están ahí en su lugar Hablan ¿Sabe por qué los demonios se levantan contra ti? Porque saben que hay algo especial en ti Y ellos no se van a quedar con los brazos cruzados Para atacarte, contarte, desanimarte De quitarte lo que Dios ha marcado en tu vida ¡Más! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Más iglesia, más iglesia, más iglesia Los demonios tienen que huir Más iglesia, más iglesia, más iglesia Más iglesia, más iglesia Más iglesia, más iglesia Más, 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 más Más iglesia, más iglesia Más iglesia, más iglesia Más iglesia, más iglesia Más iglesia, más iglesia 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 Más iglesia